Patricia no me joda más, si quiere yo le mando el dinero a sus hijos, pero no me persiga, déjame en paz. Destacada ha sido la participación del colectivo artístico Magdalenas con su obra de teatro La Casa de las Brujas, la cual se ha venido realizando en diferentes escenarios de la ciudad. Hoy presentamos en la Escuela de Artes Las Tablas nuestra obra de teatro La Casa de las Brujas. Esta obra es premio de la Gobernación de Santander en la convocatoria Motivarte y la presentamos en el segundo Carnaval de las Artes Escénicas, un evento que está realizando una corporación que busca promocionar las artes escénicas en Barranca Bermeja y en el Magdalena Medio. Este espacio que viene siendo apoyado por el Ministerio de Cultura cuenta con el talento de actrices barranqueñas en una puesta en escena que lleva mucho de lo que ha sido la historia en el puerto petrolero. Desde el año pasado, nosotras hemos venido investigando acerca de todo el tema de la prostitución en Barranca Bermeja, la influencia que ha tenido la prostitución en Barranca Bermeja. Todos sabemos que históricamente Barranca Bermeja ha sido reconocida como la ciudad de las 3P, petróleo, putas y plata. Entonces, nosotras quisimos reivindicar esa historia de la prostitución en Barranca Bermeja que de alguna manera está desconocida o que queremos, digamos, olvidar a esas mujeres que en sus realidades llegaron a Barranca Bermeja y después se volvieron un actor importante en la movilización social. Contando la historia y la realidad de trabajadoras sexuales de la ciudad con una puesta en escena llena de drama, sensibilidad, pero también gran sentido del humor, los espectadores tienen la oportunidad de disfrutar de un espacio de gran talento y expresión. Para las mujeres, Barranca Bermeja en estos momentos es el lugar de empoderamiento de las mujeres. Tenemos una oportunidad, un escenario abierto a nivel internacional, a nivel nacional, a que seamos nosotras las que abanderemos esta lucha de construcción social, pero además desde una mirada femenina, que es una mirada de lo sensible, que es una mirada de las pérdidas, que es una mirada de la reconstrucción histórica y de la memoria, de la reivindicación del trabajo de las mujeres en el Magdalena Medio, que es significativo y es importante para, digamos, seguir construyendo y seguir transformando a Colombia en ese territorio de paz que queremos que sea. Fue ella la que me pagó el pasaje y fue ella la que me invitó a compartir lo que fuera que nos tocara de destino. Ella, la inolvidable Clara. La entrada a la obra de teatro es gratuita y la próxima presentación se realizará este martes 21 de marzo a las 7 pm en la Escuela de Arte en Las Tablas, un espacio que demuestra el talento que se sigue expresando en el arte y la cultura en Barranca Bermeja.